Desde el pasado miércoles, trabajadores del Ayuntamiento de la Capital, de las Direcciones de Ecología, Imagen Urbana y Respuesta Ciudadana, llevaron a cabo opciones para limpiar el bulevar Río Españita y mantenerlo transitable, esto luego de que con las pasadas lluvias fuera cerrado la circulación por la acumulación de agua, basura y lodo que impedía el libre tránsito. Autoridades municipales destacaron que la limpieza de esta vialidad es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Sin embargo, ante la tardanza de esta dependencia y la urgencia de abrir a la circulación esta vialidad, el municipio tuvo que intervenir para poderla abrir a la circulación y desahogar el tráfico vehicular. Para estas labores de limpieza, el municipio tuvo que utilizar una retroexcavadora, además del apoyo de cuadrillas que llevaron a cabo el residuo de lodo, maleza y basura que se presentaba en la zona, que de acuerdo con los trabajadores, se llegaron a recolectar 20 toneladas de desechos generados por las recientes lluvias. Finalmente, se destacó que se tuvo que realizar un nuevo programa de limpieza continuo, puesto que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán en la capital. Además, se le hace un llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.